Hola para todos y bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy vamos a hacer una secuencia de ejercicios de pilates de piso, principalmente para el abdomen. Son de las cosas que más me preguntan por redes sociales, como hago para fortalecer los abdominales, para tonificarlos. Además de esto, con pilates vas a mantener control de tu cuerpo, alineación, vas a mejorar la postura. Son ejercicios que además de tonificarte, de darte una muy buena condición física, te van a ayudar a proteger tu columna. Primero les voy a hacer una secuencia o vamos a hacer unos ejercicios en donde movilizaremos la espalda, trabajaremos el abdomen y finalmente les voy a complementar con unos ejercicios con unas pesitas pequeñas, una mancuerna de 8 libras y unas bandas elásticas. Con eso vamos a hacer un poquito, además de trabajo de pilates, algo que nos va a dar un poco más de energía, nos va a activar más el cuerpo, nos va a tonificar mejor y es un gran complemento para sus entrenamientos, para todas esas personas que quieren aprender el método pilates, que quieren entender cómo lo podemos implementar en otras técnicas de entrenamiento. Entonces empecemos con nuestro calentamiento. Primero te sientas, piernas semi flexionadas, brazos al frente, vas a exhalar, redondeas tu espalda, inhala, vas adelante, exhalo, voy hacia atrás, inhala, adelante, alargas, exhalo, atrás, voy adelante. Solamente un par de veces estamos empezando a hacer ejercicios de movilidad de la columna, facilitando la respiración, empezando a darle calentamiento al cuerpo. Una más, nos vamos a quedar atrás, sostienes un poco, mantienes ese control de tu pelvis, no te vas a arquear, no te vas a colapsar, mantienes una posición neutral, brazos en frente, subimos uno, inhalo, dos, tres, cuatro, cinco y seis, al frente, vuelvo, enderezo, voy atrás, exhalas, inhalo, inhalo arriba, expando, esa inhalación me facilita las extensiones de la columna, última, atrás, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y adelante. Ahora, vamos de rodillas, pasamos a los estiramientos del gato, iniciamos con flexión de la columna, exhalo, contraes el abdomen, inhalas, alargas vértebra a vértebra, vamos a una ligera extensión de columna, exhalo, activo los abdominales, empiezo a articular mi columna desde los huesos más bajos, por último la cabeza, inhalo, enderezo igual desde el sacro, alargo vértebra a vértebra, hombros atrás, cuello largo, exhalo, conecto el abdomen, y voy a buscar ahora una posición neutral, voy a apoyar los dedos de los pies, elevamos las rodillas solamente un poco, no mucho, y vas a bajar, tu respiración, inhalo, preparo, conecto las escápulas, empujas el suelo, levantas, mira que las rodillas no se levantan mucho del suelo, y vuelvo, si llegamos a la posición donde levantas mucho, pierdo la activación del abdomen, acá, estamos conectando y preparando para los ejercicios de planchas o de tablas, vuelves, exhalo, conecto el abdomen, bien, no flexiono la columna, no la colapso, estoy en una posición neutral, va, inhalo, exhalo, inhalas, exhalas abajo, llevamos una pierna atrás, vas a sostener esa alineación de tu pierna con el resto del cuerpo, no estoy en hiperextensión, no está caída, puedes relajar los dedos del otro pie, la pierna va a cruzar, y subes, abres, cruzo abajo, exhalo, dos, activando tres, vamos poniéndole ritmo, cuatro, cinco, y seis, cambias, y adentro, abres una, exhalo, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, ahora, levantas, llevas una pierna estirada, sostienes, y vamos a intentar lo mismo, cruzas, abres una, exhalo, dos, tres, cuatro, sostén esa pierna, cinco, y seis, arriba, descansa un momento, trata de bajar talones, lo que puedas, o semiflexionar rodillas, bajo, preparamos con la otra pierna, estiro atrás, me levanto, y cruzo, abro una, exhalas, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, bien, ahora nos vamos a acostar boca arriba, vamos con uno de los clásicos de pilates, iniciamos con las piernas elevadas, me gusta iniciarlo de esta manera, manos detrás de la cabeza, en la exhalación vas a estirar una sola pierna, y recoges, exhalo, dos, mantienes la línea, tres, cuatro, cinco, quieta tu espalda, que no se te vaya con la pierna, bien, ahora el mismo brazo de la pierna que se queda flexionado, se va a proyectar al tobillo, el otro va hacia la rodilla, esto te ayuda a mantener la alineación del cuerpo, la alineación de la pierna, que la pierna no se te abre, y alternas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, abajo, descansamos solamente un par de segundos, vuelves arriba, las dos piernas ahora trabajan el tiempo, practiquemos lo primero, las manos detrás de la cabeza, estiras, vas a llevar las piernas solamente hasta el ángulo que logras, sin empezar a mover tu espalda, sobre todo esos movimientos de hiperextensión, que son los que van a poner presión en los discos vertebrales, van a lesionar la columna, mantienes la posición de impresión hacia abajo, mientras las piernas se alejan, no debo cambiar esta posición, bien, ahora con los brazos, a los lados del cuerpo, de las piernas, estiras, voy a hacer un círculo con los brazos, y recojo, inhalas, expandes, exhalo, recojo, inhalo, como si estuvieras nadando, dos, tres, cuatro, el ángulo de las piernas puede estar más arriba, cinco, y seis, descanso, podemos hacer de seis a doce repeticiones, oblicuos, subimos, manos detrás de la cabeza, acá van a permanecer los brazos detrás del cuello, estiramos una sola pierna, giro hacia esa pierna que se flexionó, miras el codo de atrás, y cambias, exhalo, dos, alargas, tres, esta rodilla que se flexiona, se mantiene más o menos en la línea del ombligo, no hacia el pecho, esto te quita fuerza en el abdomen, esto es más exigente para tu abdomen, y alterno, continúa, en este vamos a hacer una serie más, te quedas en el centro, si puedes te mantienes o bajas la cabeza, y vamos con doce, una, dos, tres, alargas, cuatro, cinco, rotas, seis, siete, ocho, nueve, once y doce, descansas, bien, te preparas para el último movimiento, llevamos las dos piernas arriba, vas a hacer una tijera, una pierna baja, la otra sube, agarras la pierna que está hacia arriba, hombros abajo, y voy a hacer dos pulsos, exhalo, una y dos, cambio, cambias, quieta la cabeza, quieto el cuerpo, no expulso con el torso, solamente se abren las piernas, abro, abro, exhalo, no importa si las agarras acá, donde tú puedas, mantienes lo más estirada que puedas esa pierna, última vez, y descansas, bueno, nos falta uno que podemos tener la opción de hacerlo o omitirlo, manos detrás de la cabeza, es el ejercicio más exigente para tu espalda, al exhalar vas a bajar y vuelves, exhalo, bajo, inhalo, vuelvo, tan bajo como pueda mantener mi estabilidad, yo puedo llegar casi hasta el final del movimiento, bajas, subimos, exhalo, y bajo, en otros videos puedes ver variación de este movimiento, mucho más sencillo, mucho más fácil de entender, listo tu serie de 5, pasamos a otros ejercicios. Vamos ahora a complementar con ejercicios laterales, que nos van a trabajar toda la cadena lateral, no solamente la pierna y el brazo que están apoyados, sino también el lado contrario, que está haciendo diferentes movimientos para retar el cuerpo. De estos ejercicios hay muchas progresiones, yo ya les he mostrado unas más fáciles, las puedes mirar en videos anteriores, no sino que chequees abajo en los playlists de cómo aprender pilates, y allí verás todas estas variaciones mucho más sencillas de estos movimientos. La de hoy, un poco más exigente. Vas a llevar las piernas en esta posición, ya la hemos aprendido, el brazo va a ir un poco más adelante la mano, para que el hombro, el subir, quede justo encima de esa muñeca. De acá vamos a ir arriba, apretas las piernas, hoy vamos a añadirle movimiento de brazo y de cabeza. Apretas los aductores, estos músculos internos, bajo, miro sobre el hombro, vuelvo, miro al frente. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Tres. Cuatro. Mantén el control de tu escápula. Cinco. Seis. Me quedo. Sostengo la postura. Apreta, activa los glúteos. Y vamos abajo. Cambiamos de lado. Si te fijas, hoy estoy haciendo una secuencia, en donde estoy utilizando seis repeticiones en promedio, seis a doce, y acá, mano un poco más adelante, subimos, activas tus aductores, buscas la línea del cuerpo, bajo el brazo, miro sobre el hombro, arriba, miro al frente, una, exhalo, inhalas, dos, tres, cuatro, cinco, última, miro hacia el frente, seis, sostienes la posición, aguanta, activa los músculos, activa los glúteos, y bajamos. Ahora vamos con una variación algo más exigente, posición inicial igual, subes, pero esta vez la pierna de encima la voy a elevar y voy a sostener, quieta, vas a bajar y subes, una, baja la pierna, y subes, dos, exhalo, tres, activas el glúteo de apoyo, cuatro, activa escápula, cinco, aguanta ese equilibrio, y seis, pierna adelante, bajas con control, no te botes, cambiamos. Tienes que tener la precaución de ir progresando estos ejercicios desde los más básicos para no lastimarte el hombro, arriba, alineo mi cuerpo, me aseguro que esté bien estable, levanto la pierna, bajas, y arriba, ups, quedé con el muro, nos corremos un poco atrás, bajas, voy arriba, bajo, subo, una, dos, tres, cuatro, exhalas, cinco, última, y seis, sostienes, y bajamos, muy exigente ejercicio. Bueno, lista nuestra parte de pilates, abdominales, algo de movilidad de la espalda, vamos a meterle pesas y bandas. Bueno, recuerda tener la hidratación, siempre tomar agua cuando lo necesites, no muchas cantidades de agua, sorbos pequeños, y ahora vamos a trabajar con una pesa, es de ocho libras, me gustan estas pesas que tienen este recubrimiento para tener en casa, son pesas que puedo traer como acá a mi casa de descanso, no tienen esas superficies metálicas que a veces pueden ser incómodas o peligrosas para estar moviendo, entonces te recomiendo unas de estas, son muy útiles, y vamos con el primer ejercicio. Vamos a estar en la posición de rodillas, es un ejercicio para el glúteo mayor y el glúteo medio, ese glúteo que está en la parte lateral, el famoso conejo, que hace que la cadera salga hacia el lado y esa grisita se acumule ahí, eso ocurre porque no hay una buena estabilidad en la cadera, no tengo una buena fuerza muscular, entonces yo empiezo a compensar mi postura, el músculo cada vez se relaja más y esas caderas empiezan a verse anchas y fofas, sin tono muscular acá, con esa celulitis incómoda. Estos son unos muy buenos ejercicios para que tú empieces a enseñarle al cuerpo cómo estabilizar y cómo mejorar el tono muscular de esa parte del cuerpo. Vas a colocar la pesa detrás de tus rodillas, son 8 libras, generalmente cuando trabajamos con más peso ponemos una toalla o algo que amortiga un poco la piel detrás de la rodilla, pero acá realmente con este peso no es necesario. Ubicas tu postura como en el ejercicio de gato que hicimos al inicio, no estoy en una posición arqueada, debo estar en mi posición neutral. La paga de apoyo, permanece estable, no te dejes caer sobre esa cadera, fuerza en los brazos empujando como si estuvieras haciendo planchas, vas a bajar casi que llegas al suelo y subes. La fuerza debe salir del glúteo, no de la espalda, no esto. Quieta tu espalda, solo el glúteo, mantienes activos tus abdominales. Vamos por 2 y 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este es puro glúteo mayor, le vamos a meter el glúteo medio, bajas y la pierna va a subir hacia el lado como un perrito cuando está levantando la pata para orinar. Exhalo, abro, 2, abro, 3, no te caigas en la de apoyo, 4, exhalo, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aún no descansa, repites atrás, 1, 2, 3, 4, aprieta esa pesa, 5, 6, 7, vamos, 8, quieta la espalda, 9 y 10 hacia afuera. Y 1, 2, 3, 4, exhalo, 5, 6, 7, debes estar sintiendo no solamente la que trabaja, al final la de apoyo. Y última, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, exhalo, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacia afuera las últimas 10, 1, 2, exhalo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Uf! ¡Qué más! Muy bien. Respiras, un poco de agua y vamos para la otra pierna. Colocamos la pesa al otro lado. Acá vas a poder mirar más la cadera de apoyo. Recuerda, son 3 series seguidas, sin descanso. Y vamos, atrás, 1, exhalo, 2, 3, recuerda tu estabilidad, 4, no te caigas, 5, fuerza en el abdomen, fuerza en los brazos, 6, 7, exhalo, 8, 9, y 10. Afuera, 1, abro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Va una, atrás, 1, 2, exhala, 3, 4, respira, 5, 6, 7, 8, 9, vamos por la última, atrás, 1, 2, exhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos por la última, atrás, 1, 2, exhala, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y al lado, últimas 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. En nuestro último ejercicio vamos a utilizar la misma pesa y una banda de loop que vamos a colocar en la parte superior de la rodilla. Esta es de una resistencia media, no es tan alta. Hay muchas marcas, hay muchas bandas que puedes conseguir en el mercado, son muy fáciles, muy económicas. Te va a gustar. Yo acá tengo la ventaja de este murito, vamos a hacer las ranitas con la pesa, que son como los puentes de hombros que nosotros hemos venido haciendo en pilates, pero acá le voy a poner un ángulo diferente, lo que va a exigir más trabajo en esa parte lateral y con la pesa le vamos a añadir mucho más tono al cuerpo. Como te digo, yo tengo el murito, pero tú puedes poner una silla o hacerlo acostado en el suelo en tu sala y los pies encima de un sofá. Entonces no es muy difícil realmente encontrar el lugar para realizar el ejercicio. Colocas la pesa en tu pelvis y vas a hacer una apertura de la cadera como una ranita. Cabeza abajo, voy a subir, hago un poco de tensión hacia afuera en la banda y bajo, cierro ligeramente. Dos, seguidas, tres, exhalas, cuatro, arriba, cinco, seis, siete, ocho, nueve, te quedas arriba. Abres una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, aprieta sus glúteos, nueve y diez. Bajamos. Repetimos. Ahora, si no tienes la banda, lo puedes hacer solo con la pesa. Asegúrate de no abrir demasiado las piernas cuando hagas la ranita. Subes, abro y bajo, cierro ligero. Dos, exhalo, tres, cuatro, gran ejercicio para el glúteo medio, cinco, seis, exhalo, siete, ocho, nueve, te quedas y abro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Abajo. Última repetición, los descansos son cortos. Inhalamos. Exhalo, abro una, bajas en bloque, dos, arriba. Arriba, tres, exhalo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ayayay, diez. Abro una, dos, quema, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y bajamos. Bien tus tres series. Hoy hicimos tres series del ejercicio anterior de 20 repeticiones. De este hicimos tres series, 20 repeticiones. Bien. Y por último, un estiramiento sencillo. También lo vamos a utilizar con ejercicios o movimientos del método pilates. No son estiramientos muy sostenidos, son muy fijos, son movimientos dinámicos para estirar los músculos. Entonces, el primero, una pierna adelante, el pie en flex, vamos a subir, alargas el torso, bajas adelante hasta donde puedas, redondeo la espalda y subo. Alargo mi espalda, redondeas y subo. En pilates utilizamos mucha movilidad de la columna, necesitamos mover todos esos discos vertebrales, hidratar la columna. Y esto me lo da el movimiento. Voy adelante. Y en esta sostengo tres respiraciones profundas. Relajas tu cuello, relajas hombros. A donde llegues, puede ser acá, en las piernas o en el suelo. No fuerces. Hoy no estamos haciendo un trabajo de flexibilidad, con más de fuerza. Así que solamente soltamos y liberamos un poco el cuerpo. Bien. La otra pierna. Respira. Expande, llena de aire toda la célula del cuerpo. Adelante. Una. Alargo. Dos. Estiras. Tres. Inhalo. Liberas cuatro. Cinco. Y en esta vamos a sostener. Me quedo adelante. Respiras. Respiras. Siente tu caja toráxica. Libera el cuello, libera los hombros. Y subimos. Y por último, una ranita amplia. Estar muy cerca. Y lo mismo. Voy adelante. Relajas. Siente caer aire. Entrar en tu caja toráxica. Esta vez no solamente posterior, sino también lateral. Y subimos. Te incorporas. Y listo. Bien. Muchas gracias por la compañía. Espero que estos ejercicios les sean muy útiles. Impleméntenos en sus entrenamientos. Recuerden seguir el canal. Recuerden mirar los videos más básicos. Las progresiones que siempre les estoy enseñando. Usen estos ejercicios cuando quieran mantener su cuerpo tonificado. Estén próximos a irse a la piscina, al verano, a la playa. Son muy buenos ejercicios para tonificar el cuerpo. Recuerda además llevar una vida saludable. Dormir bien. Hidratarte. Una alimentación balanceada. Y toda la buena actitud del mundo. La buena energía. Nos vemos la próxima vez. Recuerda darle like. Suscribirte. Lee la parte de abajo que siempre les doy más indicaciones sobre la rutina. Nos vemos la próxima. Chao, chao.